¡Ajá! Ay, ay, ay. Bueno, Andreita. Yo creo que el escenario podría estar por acá, ¿eh? Sí, sí, me parece una buena ubicación. Eso sí, vamos a tener que conseguir un tabladillo como de un metro y medio para que la gente pueda verte, ¿no? La gente que esté abajo, ¿entiendes? Ay, ay, ay. Tú sí sabes, ¿eh? Excelente. También creo que las pantallas LED podrían estar por acá también, ¿eh? Por acá. Para que tengan así claro, ¿no? Para que estén ahí de fondo. Le contaré que cheche. Qué específico eres, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. Ya, yo tengo un contacto que nos puede proporcionar las pantallas. Ah, bien ahí, Andreita. No es por nada, pero haces que las cosas sean más sencillas, ¿eh? Ay, gracias. Buenas. Buenas. Tío. Llegó el hombre que andaba buscando. Sí, me dijo el acharito que querías hablar conmigo. ¿Qué necesitas, sobrino? Tío, te tengo una audición. Lánzala. Bueno, voy a retomar mi carrera musical. Y acá, Andreita es mi nueva manager. Y vamos a hacer un concierto super hiper archimultitudinario acá en la azotea de la casa. ¿En la azotea? Sí. ¿Ah? ¿Me podías prestar tu espacio? Sobrino, no tienes ni que pedírmelo. Mi azotea es tu azotea. O mejor dicho, mi terraza es tu terraza. Lo mío es tuyo. Ah, gracias a ti, ¿eh? Sabía que podía contar contigo. Más bien, ahora que dices que todo lo tuyo es mío, también quería pedirte otro favorcito. Ajá. ¿Tú crees que...? Cree, ¿no? No sé. ¿Cree que puedas... apuiciarme el concierto? Ok, ok, señoras y señores, ¡todo el mundo preparado! ¡Porque llegó el baile de la mestruz! ¿Todos ellos lo saben? ¿Pero cómo? Eso mismo me pregunto. ¿Cómo se enteraron? Si el único que sabía eres tú. Pero yo no he comentado tu problema con nadie, Miguel Ignacio. Te conozco, Raúl. No lo hice, te lo juro. Espera. A lo mejor fue Doris. Claro, Gladys se lo contó. Y ella, en venganza por todo lo que hace, se lo contó a todos. ¿Cuándo se regresa a su tierra, papagayo? Cuando todo el problema esté solucionado. Maldito papagayo. Ella fue... Auspiciar. ¿A qué te refieres exactamente con eso de auspiciar? Quiere plata, compadre. Bueno, tío, necesitamos el dinero para empezar a producir el concierto. En realidad no es mucha. Ya, ya, ya. ¿Cuánto es más o menos lo que necesitarías, sobrino? Veinte mil dólares. ¿Veinte mil dólares? ¿Cuánto es en fajos eso, tío? Bueno, más o menos como unos tres fajos y medio. Sí, no hay mucho, no hay mucho. Pero no se preocupe porque estamos pensando que vamos a ganar como el doscientos por ciento solo con la venta de las entradas, ¿se imagina? Doscientos mil dólares. Eh, compadre, compadre. Mira, yo sé que tres fajos y medio no parecen mucho. Sí, sí, aguanta, aguanta. Pero Miguel Echo ya nos va a soltar de nuevo el billete, ¿no? Y esas veinte lucas es lo que nos queda del préstamo del banco. Bueno. Eh, sobrino. Te voy a dar el billete, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejes a mi viejita cantar. Se llamaba chat. Trato hecho. Gracias, tío. Alguien podía cantar el billete. Salí. A lo que quieras. A lo que quieras. Vamos, toma, toma. Ya, ya, pero ponte, ponte. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos al cuarto a buscar el billete, ¿eh? ¿Van a salir? Así es, madame. Vamos a ir a cenar. Tiene reservación porque podría recomendarle unos muy buenos. Muchas gracias. Ya hice una reservación en un restaurante que me recomendó el señor Leonardo. Debe ser muy juino, ¿eh? Sí. Es unos cinco tenedores. Ay, no hay muchos cubiertos. Entonces, vamos, rápido. No se vayan a agotar los cubiertos. Podrían llevarse algunos cubiertos de la casa, si gustan. ¡Qué buena idea! No, no, Doris, por favor. Es que madame está bromeando. No hay necesidad de llevar cubiertos al restaurante. ¡Qué graciosa había resultado, doña Pancha! A usted también, Doris. Más bien, voy a permitirme decirle algo. El Rodolfo no le quiere decir, pero... ¿Usted no le podría prestar uno de sus carros? Doris, ya hablamos de eso. Por supuesto, Peter. Llévate un auto. Muchas gracias, madame. Bueno. Gracias. Con permiso, ya nos retiramos. Muchas gracias. Señor Penn Davis. Rodolfo. Que tengan una bonita velada. Gracias. Rodolfo. ¿Sí? ¿No quieres llevarte una de las vitaminas que me das? No, gracias. Tengo las mías. Más bien, le llegó correspondencia. Se lo dejé en la mesita de noche de su dormitorio. Permiso. Gracias. Gracias. Papagayo del demonio, ¡vuelve! ¡Yo estoy sano, no tengo nada! ¡Estoy más fuerte que un toro!